...y brillando a su hermana cuando aparece la hermosísima... ¡Favi! Una patada de frente espectacular, se enfrente a esta dama que tiene mayor experiencia, pero ver nada más, la evolución. Esta es una bisoña, esta es una novata, pero proyecta de esta manera con unas tijeras voladas y un celtón espectacular. Vamos a ver, vamos a ver Octavoncito. ¡Ah, con tornillo! ¡Con un doble tornillo! ¡Esta dándole barranca! ¡Ani, le abismo negro! ¡La pimpi que aguanta candela de parte de Lecky! ¡Cuéntale, malvado! ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es un inútil? Vean nada más, amábalos amigos, aquí cómo lo está llevando. Y otro óscuro que le pica a pie en el internacional. ¡Este marino lo lleva un toque de espaldas sensacional, enorme! ¡Sencillamente espectacular Rivera! ¡No puede ser, doctor, hubo trampas! ¡Estaba enseñando la zona más infame de su organismo! ¡Regresamos la caravana internacional! Todo aquel cliente que la vida es desigual, que la vida es una que vivirla todo aquel... ¡Más adelante! Continuamos con la invasión a los Estados Unidos en Las Vegas, en el estado de Nevada. Aparece con la caravana estelar cibernético, junto con su ex-hell brother, Charlie Manson. Enfrentan al impresionante rey de reyes, Electro Shock, y Joe, un líder que va hacia arriba. Esto tienen que vivirlo intensamente aquí, en la señal de la caravana estelar triple A por Televisa Deporte. Si tuvieras un golpe, o una oportunidad, ¿qué les parece? Este bar mata a Pocar, en la ciudad de Fuego. ¡Gracias! 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 Presidente de la fundación, Mr. Teddy Kahn. Pónganse de pie. Un verdadero fuera de serie. Un hombre acostumbrado a los grandes retos. ¡Súper! ¡Fly! 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 Y nació en esta tierra Orgullosamente grita Arriba USA 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 Marvellous Evan Es increíble, señores y señores Cuando tú presentas Rivera A los internacionales Ay, te desgañitas Pero cuando presentas a los nacionales ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué nos está posando, Laureano? ¿Qué pasa, Rivera, por Dios? Sí, los nacionales son ya que van a citerizar, ¿no? ¡Cálmate, cálmate! ¿Dónde está esta arena? Ya me ganaste, está bien Estamos en Las Vegas, en el estado de Nevada Entonces ellos son los nacionales ¿Pero por qué le echas tantas ganas a ellos Y no a los mexicanos? Para que llueve el billete Para que llueve el billete ¡Ven nada más! Los de México, señores y señores El extraordinario Crazy Boy El rey de la lucha extrema Y el mexican power Que esto ha dejado Que ya no lo reconoce, Rivera ¿A quién? ¿A Superfly? Ya no lo reconoces ¡Ay, compadrito Cantú Y no sé qué Y no sé cuándo No, por eso Pero también le echabas Poblano ¡Ay, por Dios! Es poblano de Puebla Porque hay poblanos ¿De dónde? De Chil No, hay poblanos de Santiago De Chile ¿Sí? ¿No hay chiles poblanos? Sí Cierto Bueno, pues empieza la batalla Jack Crazy Lo están poniendo luego, luego en su lugar Crazy Boy De la hermandad No, es de los 187 Superfly Sí, señor Superfly que la trae Con Jack Evans Efectivamente, Rivera Mombres, amigos Estamos en esta caída única La imagen internacional Del de Las Vegas El día de hoy Parejas Todo México está Con el extraordinario Y Crazy Boy El rockero Ya de los años 60 Y Superfly Que proyecta de esta manera Impresionante Un rodillazo Sensacional Una deslocadora Una quebradora En todo lo alto Y lleva a Sebas Coicado Así lo atienden ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El rey de las bebidas energizantes ¡Sí, señor! Pero le dieron con todo, ¿eh? ¡Se lo merece! ¡Se lo merece por Gandaya! Díganse, doctor Que Superfly Coqueteando con los rudos No lo está haciendo nada mal, ¿eh? O sea Del lado de los rudos Vino al divorcio Con Garedo Kid ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! Pero tiene de aliado A Crazy Boy Que aunque aparezca como técnico Es más mula que la de seis ¡Ajá! Ahora lo toman Otro cachetadón ¡Ah, pero! ¿Usted cree que? ¡Ah! Este maestro Teddi Hart ¡Lo van a espantar! ¡Es como poner pólvora en infiernitos, médico! ¡Sí, señor! Rivera, este maestro Amables amigos Se sienten en su casa Este que es Teddi Hart El CEO De la lucha internacional Allá en la Unión Americana Y un hombre que forma parte De una de las corporaciones Más brillantes de la lucha libre Como lo es La Fundación Harry Y ahí aparece Jack Evans Oye, qué lucha Con String Tiger Rivera Sensacional, histórica Para sacar candidatos Al campeón crucero De la triple A Pues caray Nos han brindado Una de las máximas Al igual que Precisamente Rocky Romero Azúcar Y Alex Kozlof Qué par de luchas Qué manos a manos Uy, la espalda Doctor, cómo le queda ¿Y qué va a ser? Véanlo ¡Vámonos! Increíble Nunca antes visto Rivera Este giro Para ser Una quebradora espectacular En el mismo sitio Enorme Jack Evans Son innovadores, doctor Sí, señor Porque de la nada Sacan unos castigos Que es impresionante El público de Las Vegas Evidentemente Más mexicano Eh, apoya Al Mexican Power Y apoya A Superfly Sin embargo Vean nada más Ah, pobre Crazy Boy De haber sabido Ni se presenta Pierde la visa Hace algo Para que esté ahí El hijo del tirante Deteniendo Un muy amigo de usted ¿Eh? ¡Que se vaya! Bueno, yo No, mano Por Dios Es que es indignante Falta el vocabulario Falta el epíteto Pyorativo Es de las peores Y yo no sé Cómo lo llevó La licenciada Marisela Peña Por Dios Este deberían de haberlo dejado En la central de autobuses Y ve nada más Este mortal Con plancha Espectacular Oye, qué luchón Rivera, qué luchón Exacto, qué velocidad Están diciendo Que apoyen a México México Se la está sentenciando Superfly A Teddy Hart Fíjese Fíjese cómo aquí Las fuerzas de autor Están equilibradas ¿No? Sí, totalmente Más o menos Mismo peso De estos dos que están aquí Los otros con su agilidad No tienen llenadero Oye, por fin ya retiraste De la lucha libre La esposa de Hart Felicidades a todas Las malas ¡No le hagas al ¡No le hagas al ¡No le hagas al Canera Rivera! Mientras tanto Aquí tienen ustedes Amables amigos A este que es Crazy Boy Que nos está acribillando El internacional Teddy Hart Luchadoroso Lleno de poder Lleno de entusiasmo Lleno de iniciativa Vaya forma de mostrar Los recursos Y ver nada más Ahora cómo están En el relevo Y están acribillando A Crazy Boy Saludos Tulancingo Fíjate doctor Un día Y ahorita te comento Ve nada más Qué manera de agarrarlo Y quebrarlo por el cuello Una vez En una sesión Donde vive Jack Gansky Es un hotel Adaptaron una suite Que hoy la pierden Como gimnasio Etcétera Y tienen una pantalla gigante Y me enseñaron Una pelea Proyectaron un video De una pelea Entre ellos dos Como rivales En Alemania Y era ¿Qué lucho? No, no Y yo creo que dijeron ¿Para qué nos Quemamos Por buen infierrito? Cuidado 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 Mira nada más Lo que hace Con esta guillotina Después de ser Proyectado por su compañero Qué bárbaro Está poniéndole el pie En el cuello Y lo están destrozando Ya no sabemos Este crazy boy Si va o viene Allá regresó Es Infame La golpiza Amables amigos Aquí tienen ustedes A este Que es Teddy Hart Un hombre Que hoy por hoy Desde su primera Incursión En la caravana Estelar Mostró su grandeza Y hoy la está Ratificando Aquí En el hotel Orleans En Las Vegas En la ciudad Que se niega a dormir El estado de Nevada Con una efervescencia Espectacular Con unos hotelotes Impresionantes Y aquí Le mete un antebrazo Como aquel enorme Vicente Vicente Ramírez Uno de los primeros En el año 33 El rey Del antebrazo Exactamente doctor En los inicios De la lucha libre En México Vamos a Tomarnos un respiro Porque esto Todavía no acaba Pérez doctor Tranquilo Si señor No saque el vidrio Si señor Al regresar Si encontrarán Los mexicanos A los gringos Sigue el desenlace Aquí por la señal De Televisa Deportes Y recuerde Yo soy Triple A Continuamos Con esta batalla Que está calientita Y con una velocidad Impresionante Que codazo A la altura Me voy a ver Muy morales Le hechizo la Caja Al hotel Que bárbaro Rivera Que bárbaro Y la gente Aquí le está aplaudiendo A Telejar Y allá que van Y el Con Tlapache El De veras Hijo mal Es inútil Del tirante 3 contra 2 Que se ponga A chambear Rivera ¿Qué está haciendo mal? Está solapando Está siendo cómplice No está señalando Tiene que sacar a uno No está viendo Que saque a uno Rivera No Que saque a una dama De ahí del escenario Y ya subimos Y ya subimos Y ya subimos VAMOS Oye Por cierto ¿Qué pasó con la esposa De Tlapache ¿La retiraste o no? La retiraste o no Rivera Dígate Ayer Ayer Fenomenal Con Tlapache De veras Si la trajo aquí Le consiguió la visa Para ir a Islacarjo Y ahí Y ahí Desapareció la dama Mientras tanto Aquí están acribillando A este gest Ahora que Rivera 2 2 Ahora que Rivera Si quieres saber Donde vive Está en un chalet En Cuernavaca Morelos Un chalet En Cuernavaca Morelos De veras Que no te mides Ven nada más Al inútil Del tirante Volqueando a otro lado Tiene que sacar uno Tiene que cuidar A Superfly Que no se vaya a meter Claro Ya ves Ya ves Aquí con una vela Una vela Una vela Que se convierte En Sirio Pascual Prácticamente Vamos a ver